El agua sale con aparente normalidad de los grifos de Bernouy. Pero desde el pasado lunes no se puede beber ni cocinar con ella. La causa, los altos niveles de amonio, como indica este informe de la Consejería de Sanidad. Que son filtraciones de los purines. Y es que yo sé que se tiran los purines donde está el bozo. Tienen que hacerlo con agua embotellada. El aumento de la demanda ha dejado incluso sin provisiones a la tienda. Yo tengo remanente de los poquitos que somos aquí. Entonces, en cuanto que se enteraron, estuvieron mirando por agua y hoy me quedo sin ello. El ayuntamiento ha tenido que apagar las fuentes públicas. Y es que los vecinos de los alrededores llegaban para coger un agua que siempre había sido de calidad. Aquí presumíamos y se ha hecho un ejercicio de solidaridad con muchísimas personas que venían a coger agua a Bernouy. Porque era un agua de pozo, un agua buena, un agua tal. Y muchas personas venían a coger agua aquí. Y a pesar de que pueden fregar o lavar la ropa, los vecinos dudan que sea saluble. Fregamos los cacharros con el agua del grifo. Entonces no sabemos hasta qué punto. Tampoco eso va a ser malo para la salud de todos nosotros, claro. Un problema cuyo temor es que no saben cuándo podrá solucionarse.